Sufrido, ¿no? Me imagino que lo jugaron mucho más, ¿no? Sufrido porque justamente ellos encuentran el empate en una jugada que era fácil de resolver, pero bueno, esto es fútbol y el rival hizo, a ver, lo imposible por meternos a pelotazo dentro del área, acá se aprovecha mucho el viento, creo que lo favorece bastante en ese aspecto, y nosotros fuimos solventes hasta que, bueno, esa jugada un poco, a ver, dubitativa de algunos jugadores que quedaron a media máquina de resolver, y bueno, se dio el gol y nosotros salimos a buscarlo, por eso los cambio, busqué un hombre que me maneje la pelota y que verdaderamente me diera de 3-4 para adelante la posibilidad de crear alguna situación porque los delanteros los tenemos, tanto Domínguez como Vildoso me parece que son delanteros envidiables para este tipo de categoría, donde de pronto también tuvieron marcas, creo que el trabajo de ellos fue defenderse y atacar de la medida que pudieran, pero creo que nosotros fuimos más en el transcurso de 90 minutos. Profe, eso quiere decir que eso era mucho castigo, el empate, ¿no? Yo creo que sí, era un castigo para nosotros, que nos queríamos llevar los 6 puntos, porque habíamos hecho mérito para ello, perdimos mucha cantidad de goles. Cuando uno, a ver, erra goles, lamentablemente a veces lo sufre en su propio arco, y eso es un poco lo que pasó en ese aspecto cuando nos empataron el partido. Pero después, bueno, supimos recapacitar, creo que de a poquito fuimos remontando el partido y nunca nos dimos por entregado, por el contrario, salimos a ganarlo y creo que lo conseguimos. Estamos llevando 3 puntos muy valiosos de un reducto muy difícil, muy difícil, más de 4 equipos dejan los puntos ahí. Profesor, difícil el reducto, pero siempre en la octava región usted, cada vez que vienen para acá se van con sonrisa en los labios. Creo que es algo producto de los jugadores, el esfuerzo, mancomunado, creo que suman todos, yo traje 17 jugadores, tuve que dejar a Francisco Piña, un excelente jugador, lo tuve que dejar fuera hoy, entonces nos estamos dando el lujo de a veces, en este momento de tener a todos los jugadores a plenitud, no tenemos mucho lesionado, entonces eso trae aparejado que a veces uno tenga la posibilidad de poder cambiar a tiempo. Y bueno, creo que cambiamos a tiempo, teníamos conocimiento del rival, nos dio mucho trabajo una vuelta de local, creo que nos hicieron un gol de tiro libre y nos ganaron un partido que se hizo confuso, y hoy lo bueno y lo destacable es que no entramos nunca en el juego de tiro. Profesor, en lo institucional, en lo institucional... Estamos cerca de conseguir el objetivo, sí. El objetivo, acá el partido queda, en el campeonato quedan 4 fechas, vamos a tratar de lograr los puntos que sean necesarios como para quedarnos con el campeonato y que podamos subir en la tabla. Este asunto de haberle cambiado el horario, ¿les parece...? No, está bien, todo lo que... Le da igual en diferentes jugadores distintos. Sí, sí, todo lo que la NFP produzca como variante, tenemos que acatarlo, para eso estamos nosotros para jugar. Profesor, cada día más cerca, usted siempre ha mencionado contra todos y contra todos. Es así. Y ya está dejando todo eso atrás, claramente, Unión San Felipe Supero, esa valla de estar peleando con muchas cosas que son difíciles. Seguimos peleando contra cosas muy difíciles y creo que eso es lo importante, que los jugadores son conscientes de su responsabilidad y muy profesionales en ese aspecto porque estamos tratando de sacar adelante con mucho esfuerzo lo que verdaderamente nos fijamos en el primer campeonato. O sea, la apertura fue un campeonato que a nosotros nos dio el halago de salir campeones, pero era un zapato, era esto como el cuento de la princesa, tenemos uno puesto, el otro lo tenemos ahí cerquita, vamos a tratar de alcanzarlo, calzarnos bien, muchachos, y pegar el salto para la primera, que creo que hicimos bastante merecimiento como para merecerlo. ¿Ha tenido algún llamado telefónico de Carlos Salvador Milagro, al margen de que esté como manager en la selección argentina? Y usted fue, sinceramente, tuve un llamado, tuve una charla así con Julio Grondona, que le mandó un abrazo muy grande, él es muy, muy amigo de Mike Nicol, tiene un excelente presidente en la Federación Filena, creo que lo tienen que cuidar y apuntalar, porque está mirando por el futuro futbolístico de Chile y el futuro del deporte de Chile, me parece que Chile está llamado a progresar y evolucionar en este aspecto, y lo de Bielsa nos vino perfectamente a todos, porque creo que estamos cambiando un poco, no es que aquí no hay jugadores, hay jugadores y de muy buena calidad, tenemos que sacarle el conformismo, y que verdaderamente sean conscientes de que esto es una carrera corta, y que aprovechamos, al máximo. Mucho tiempo que San Felipe no está en primera, ¿no? San Felipe estaba muy mal. ¿Este es un trabajo largo, planificado, profesor? Sí, sí, sí. Este es un trabajo donde yo vine aquí para sacar a un muerto que estaba en una fosa. Y, bueno, conseguimos resucitarlo, y hoy anda como él hace. ¿Pueso, ya se están tirando...? ¿Cuándo tiene el contrato? Hasta el fin de año. ¿Se están tirando la línea institucional, ya previstando el otro año, esta semana, una contratación...? En ese aspecto lo tienen que hablar los dirigentes, yo no soy quién, me parece que mi función específica es trabajar futbolísticamente con el equipo, y tratar de conseguir el objetivo, que es lo fundamental. Institucionalmente llegó una pieza de peso no menor que el León Astengo, este año firmó algunos compromisos con la institución. No, no lo conozco. ¿Usted qué relación ahí tiene? ¿Está trabajando con él todavía? No tengo ninguna relación, ni me lo presentaron siquiera, creo que es una cosa que los dirigentes están en todo su derecho, yo no soy quién para cuestionar absolutamente nada, yo me dedico a mi trabajo, que es la primera división, y tratar de observar algunos cadetes que verdaderamente tengan algo interesante. Por el momento no tenemos ni uno, no tenemos ninguno. Rosor, ¿y a la gente de Unión San Felipe? Algunas palabras ya están casi vibrando, más de 50 hinchas viajaron directamente para verlo acá. Les mando un abrazo y creo que este equipo merece que se lo acompañe, que se lo aliente, porque los mutetos hacen el esfuerzo dentro del campo de juego y se lo dedican a él. A toda la gente de San Felipe no, a toda la gente del Valle de Aconcau. Esa es la realidad. Muchas gracias.